Ahora es momento de hablar sobre la devolución automática. En primera instancia, es importante mencionar que las personas físicas que cuenten con un saldo a favor de impuestos sobre la renta, como resultado de su declaración anual 2022, y que puede ser presentada más tardar el 31 de julio de 2023, pueden ser consideradas dentro del sistema automático de devoluciones. Para que proceda la devolución automática, 1. El importe del saldo a favor no debe ser superior a $150,000. 2. Debe incluirse en la declaración anual el número de cuenta bancaria para transferencias electrónicas a 18 dígitos clave, la cual debe estar activa y a nombre del pagador de impuestos como su titular, y además debe registrarse el nombre del banco al que corresponda dicha cuenta. 3. Con el uso de tu RFC y contraseña, da seguimiento a tu devolución a través del portal de Internet del Saldo, en la sección Devoluciones y Compensaciones. Ve al apartado de Devolución y ahí da clic en la opción Consulta tu devolución automática 2022. Si no es autorizada la devolución automática o lo es solo en parte del saldo a favor, se pueden solventar las inconsistencias detectadas al realizar la consulta de referencia, pero solo hasta el momento en que sea habilitada la opción Solventar inconsistencias. Para este caso, se requerirá también del uso de la e-firma o la e-firma portable. Si se opta por no solventar inconsistencias al realizar la consulta de la devolución automática, la forma de darle seguimiento a la devolución del saldo a favor declarado o a la parte que no se autorizó en devolución automática es la siguiente. Presenta el formato electrónico de devoluciones FED, Disponible en la página del SAT, Devoluciones y Compensaciones y da clic en Solicita tu devolución, acompañando la documentación que sirvió de base para presentar la declaración anual y firmando la solicitud con e-firma o e-firma portable para realizar el envío. En el supuesto de que el SAT emita un requerimiento de información y o documentación adicional, se otorgará un plazo de 20 días hábiles para solventar dicho requerimiento, el cual será mediante la presentación de un escrito libre y adjuntando la documentación solicitada. El plazo para que el SAT dé respuesta a la solicitud de FED es de 40 días hábiles como máximo. Si tienes dudas sobre este procedimiento o el FED que presentaste no se atiende en el plazo señalado, acude a Prodecon. Declara fácil y a tiempo.